Qué bueno de que estamos aquí con ustedes, la verdad, que estamos aquí es porque hay una necesidad, hay una comunicación, o realmente queremos informarnos, y eso es bueno, porque realmente nos estamos empapando de las leyes, o cuál es el trabajo nosotros, o de qué forma de repente podemos nosotros apoyarlo, ¿verdad? Muchas veces cuando las personas no se manifiestan, no se puede ayudarlas con la necesidad que tienen. En este caso yo veo que la necesidad prioritaria que hay aquí es el transporte del producto, ¿verdad? Entonces pienso yo que actualmente, así como les digo compañeros, nosotros no tenemos los instrumentos legales de que puedan pagar eso, pero tal vez lo que nosotros podríamos estudiar como institución es, como esos son temas específicamente jurídicos, nosotros podríamos decir esto, y eso, y eso, y eso, ¿verdad? Pero realmente un jurídico lo puede entender de alguna manera, o también le puede dar otra salida desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Todo lo que nosotros pienso, todo lo que estaba pensando yo, es apuntar todas esas soluciones, esas inquietudes, esa necesidad que tienen ustedes, nosotros igual lo vamos a socializar con los jurídicos, tenemos un jurídico ángel y nada, y ver de qué forma de repente se le puede dar una salida a esas necesidades que ustedes tienen, ¿verdad? Porque yo pienso que sí se puede hacer algo, ¿verdad? Tal vez ahorita yo no me animaría a decirles que vamos a hacer esto, y esto, y esto, y esto, pues, como les digo, eso es un tema más jurídico, entonces, lo que sí podemos hacer es socializar con ellos, plantearles la necesidad que ustedes tienen, y ver de qué forma se puede hacer algo, ¿verdad? Tal vez lo que podríamos hacer es también darle seguimiento, o decirles a ustedes, bien, señores, esto es lo que hay que hacer, pueden presentar una solicitud, para poder resolver el problema, entonces, bien, señores, que tal vez podríamos hacer eso, solamente no sé si no. ¿Usted es Daniela? Sí, señor, solo quería, tenía una duda acerca del, ¿qué se llama el documento para envío? Sí, más que todo, póngale, por decirle algo, si cierta persona, por todo su árbol, por los árboles y el carmizo, si la fecha de envío es para hoy, corzosamente tiene que sacar su leña hoy, mañana ya no le sirve ese envío, póngale que el pick-up que es donde la va a transportar, no pueda sacar de un solo, le puede servir mañana, pasando. Bien, pues, la nota de envío solo se utiliza una vez, porque ahí lleva la fecha, pero la fecha no se la pone ni nada, la fecha la pone usted, y la nota de envío se tiene que llenar hasta el momento que usted ya tiene arrancado el pick-up, antes no, entonces, si usted ya tiene arrancado el pick-up, ya llenó su nota de envío, entonces va a transportar sin ningún problema. Pero, pero... ¿Qué pasaría? Entonces, la duda es esa, si no lo pudiera sacar, póngale, explotó su árbol en la mañana, en el transcurso del mediodía, le hizo leña o trozos, qué sé yo, o agua, en la hora de la tarde ya empieza a transportar, y no pudo ser posible de sacarlo ese día, para mañana ya no le sirve ese envío. Yo como autoridad comunitaria entiendo eso a favor de los leñadores, ¿verdad? Señores leñadores, pensemos en eso, porque muchas veces nos dan un envío solo para hoy y no pudieron sacarlo, ¿qué pueden hacer? Hablemos, saquemos esas dudas. Entonces, yo lo que pienso, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Si el envío es para hoy, para mañana tengo otro resto, ¿y cómo lo puedo ir a traer? Es la resolución presentada en la discapacidad, les he dado la vigencia de ocho días, porque, como dice usted, hay personas que se botan un árbol en un baján y no les va a dar tiempo para un día, entonces la resolución que llevan ustedes lleva a vigencia para ocho días, y entonces ya son pueden comprarse el envío y tienen los ocho días, pero, como dice la señora, cuando ya tienen listo para transportar, entonces fecha. Entonces, hasta entonces, fecha envío. Si usted tiene un pick-up que solo le caben dos tareas de leña, y usted tiene cuatro, tiene que comprar dos contas de envío, porque con una sola nota de envío no puede transportar muchas veces, no puede solo una vez. Eso era la duda, señor, gracias a ella. Gracias.